Esto es lo que rindió el plazo fijo uva en los últimos 90 días, que es el plazo normal de este plazo fijo. Esta fue la inflación en ese mismo periodo. Y por último, esto, peor aún, es la suba de precios que hubo en esos 90 días. O sea, más grande inclusive que la inflación. Y en este video te voy a demostrar por qué el plazo fijo uva no sirve como todos te dicen que lo hace. Ahora sí, empecemos. Lo primero que necesitas entender es cómo funciona el plazo fijo uva para así entender todo lo que viene después. Y te voy a explicar de forma muy rápida y muy sencilla. Nos venimos a nuestro Excel y fíjate lo que tenemos acá. Primero tenemos el mes, tenemos mes 1 y mes 2 porque no importa qué meses sean, esto es simplemente de ejemplo. Al lado tenemos una columna que dice valor uva, que ahora te voy a explicar lo que es. Y por último tenemos la suba porcentual que representa la de un mes con respecto al siguiente. Por lo cual, ¿cómo sería esto? El primer mes tenemos el valor del uva, que uva significa unidad de valor adquisitivo. Básicamente y para decirlo fácil es ¿cuánta plata necesitas para comprarte un pan? Obviamente eso es meramente ejemplo, pero es para que se entienda. Entonces, la unidad de valor adquisitivo lo que te dice es ¿cuánto sale el kilo de pan? Entonces, si en un mes sale 100 pesos y el kilo de pan y al mes siguiente sale 150, la suba fue, pasó de 100 a 150, subió un 50%. Entonces, nos venimos de nuevo al Excel y vamos a ver qué es lo que tenemos acá. Si yo en el mes 2 cargo que la, digamos, el precio del pan en este caso, que sería esta uva que estamos poniendo de ejemplo, hago clic en Enter y es de 150, entonces la suba fue de un 50% del mes al otro. Pasó de 100 a 150, creció un 50%. Si en el mes 2, en vez de ser de 150, fuera de 200, entonces hubiera crecido un 100%. Es simplemente eso. Lo que hace el uva es seguir de esta forma la inflación o eso es lo que todos nos dicen. Ahora, ¿qué tiene que ver esto de uva, conseguir la inflación, pero cómo funciona el plazo fijo uva? Básicamente es así. Pongámosle que sale estos 100 pesos que dijimos y vos vas a invertir 1000 pesos. Lo que vos vas a estar haciendo en realidad es comprar una cantidad X de uvas. Si la uva está a 100 pesos y vos invertiste 1000 pesos, entonces te alcanzó para comprar 10 uvas. Por lo cual, cuando el plazo fijo uva te pague, te va a pagar el valor de esas 10 uvas que vos tenés. Como le pusimos antes el ejemplo, si salía 100 y ahora vale 200, entonces vos compraste 10 uvas a 200 pesos cada una, ahora te van a pagar 2000 pesos. Esa es a grosso modo y de forma sencilla y rápida cómo funciona el plazo fijo uva. Pero vamos a entender por qué te mienten con este plazo fijo básicamente. Para esto vamos a la segunda hoja del Excel y fíjate lo que tenemos acá. En la parte de mes, tenemos cada uno de los últimos tres meses que ya presentaron el dato de inflación. Es decir, el mes de septiembre, octubre y noviembre ya sabemos el dato. El mes de diciembre no lo sabemos, lo vamos a saber a mediados de enero. Por lo cual, los últimos tres meses que ya sabemos cuánto fue, tenemos estos tres meses. Más allá de eso, al lado tenemos la inflación de cada uno de esos meses. Posteriormente, tenemos la suma de esas inflaciones. Es decir, yo agarro estos tres valores y los sumo. Y nada más. Eso me da como resultado 33,9%. Esto es lo que muchos, tal vez que no están metidos en la materia, creen que es como se calcula la inflación. O sea, si yo tengo un mes 10% y al otro mes tengo 10% de nuevo, creen que la inflación es del 20%. Esto no es así, sino que es interés compuesto. Es decir, si a vos algo te sale 100 pesos y tenés una inflación del 10%, paso de valer 100, ahora a valer 110. Ahora, si vos tenés otra inflación del 10%, ya no va a subir 10 como subió recién. Es decir, de 100 a 110. Ahora va a subir 11, porque es el 10% de 110. Por lo cual, que la inflación sea de 10% un mes y 10% el siguiente, no te da como resultado 20%, sino que te da 21%. Por lo cual, a la derecha tenemos el ejemplo con un precio. Supongamos que el precio de X cosa, no importa qué sea, era de 100. Ahora, le sumamos la inflación de septiembre, que fue del 12,8, este dato es real, y llegamos a 112,8. A este valor, le sumamos la inflación de octubre, que fue del 8,3, de nuevo repito, datos reales, llegamos a 122,16. Y si a esto le sumamos la inflación de noviembre, llegamos a un valor de 137,8. Por lo que la inflación mal calculada sería del 33,9% que habíamos dicho antes, pero la inflación real fue del 37,8% acumulada en ese periodo. ¿Qué significa esto? Que para yo hacer una inversión, fuere la que fuere, que quisiera ganarle a la inflación, tendría que rendir en esos tres meses por encima del 37,8%. Por lo que ahora nos toca ver cuánto rindió el plazo Fijouba en ese mismo periodo, del 1 de septiembre que estuvimos tomando la inflación, del 1 de septiembre al último día de noviembre. Así que me vengo a la web del BCRA, del Banco Central Argentino, me voy para abajo y vamos a buscar, bueno, justamente el valor de UBA, que es esta unidad de valor adquisitivo. Vamos a filtrar, vamos a poner de, por ejemplo, el 1 de septiembre, que es lo que estamos buscando, hasta el último día de noviembre, le damos a consultar Argentina. Bueno, debido a unos pequeños fallos en las webs de Argentina, vamos a tener que sacar la información de otro lado, pero los valores son los mismos, así que no tengas problema. Vamos a ver entonces, tenemos acá el índice UBA de este año 2023, tenemos los valores de noviembre de este año 2023 y vamos a ver lo que dice. El último día, que fue el 30 de noviembre, este valor fue de 420,6. Por lo cual yo lo que quiero ver es el crecimiento desde el primer día de septiembre hasta el último de noviembre. Este valor es el último de noviembre. Si me voy más abajo, tenemos acá, ahora sí, septiembre de 2023, empezó en 310,58. Por lo cual, ¿cómo sabemos cuánto nos rendiría haber invertido en UBAs en ese periodo? Yo hago 420,6, que es el último día de este mes, es decir, de noviembre, y lo divido entre 310,58, que es el valor del primer día de septiembre. A ese resultado, como te está apareciendo en pantalla, le vas a restar 1 y posterior a esto lo vas a multiplicar por 100. Por lo cual, como verás, el resultado final es de 35,4%. Ahora, nos volvemos al Excel y fíjate lo que tenemos acá. El rendimiento del plazo fijo UBA, dijimos que fue del 35,40%. Pero al lado tenemos la inflación, que, como habíamos dicho antes y lo habíamos calculado, fue del 37,79%. Ahí ya de movida te das cuenta que no sigue la inflación como todos te dicen. Acá muchos pueden hablar no del delay de 45 días porque toma, no te quiero meter en temas complejos. Sí es verdad que va con unos días de retraso y sí es verdad que la sigue bastante parecida y que ajusta por ser y otras variables, pero en definitiva no te sigue con la misma y exacta correlación que vos necesitas para igualar la inflación y no perder contra ella. Pero pará, porque eso no es todo. Vamos a sumar acá unas casillas que dejé ocultas, que es la de CBA. ¿Qué es CBA? CBA es Canasta Básica Alimentaria. ¿Y qué significa? Dicho de forma fácil es lo que le cuesta, por ejemplo, a una familia tipo, es decir, cuatro personas, padre, madre y dos hijos, cuánto le cuesta a esta familia comprar lo básico que se necesita para vivir de alimentos. Supongamos fruta, verdura, carne, bueno, lo que fuere. Entonces, ese valor, supongamos que un mes es de, necesitas 100.000 pesos para una familia tipo. Y el mes siguiente necesitas 150.000. Creció un 50%. Es exactamente igual, la forma de entenderlo es exactamente igual a la del UBA que habíamos visto antes. Así que eso ya lo sabes. Ahora bien, este valor que también es presentado por el INDEC, o sea, no es que lo presente otra organización, no, 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 es lo mismo el INDEC. Entonces, el INDEC te dice que la inflación en esos tres meses fue del 37,79%, mientras que la suba de precios de los alimentos, o sea, hasta básica alimentaria, fue del 41,62%. Entonces, vos con el plazo fijo ganaste, ganaste, entre comillas, 35. Pero a vos la inflación te subió casi 2% más. Pero la suba real de precios de lo que vos consumís en el día a día te subió todavía más. Entonces, perdiste, no solo contra la inflación, sino contra la suba real de precios, en este caso, de los alimentos. Y de hecho, podés utilizar también la CBT, la canasta básica total, que lo que te mide es, bueno, además de alimentos, tenemos en cuenta también, por ejemplo, transporte, servicios, etc. Por lo cual, ese valor también es superior a la inflación y también hizo que perdieras dinero en este periodo. Acá quiero bajar los decibeles y hacer una pequeña pausa. ¿Por qué? Es verdad que el plazo fijo uva viene perdiendo contra la inflación y que todos te dicen que le gana o que es igual. No, no es igual y, como ya viste con datos reales, pierde contra la inflación. Ahora, la idea del video obviamente no es traerte otra preocupación más, sino que es demostrarte que no todo es como te lo pintan. Por lo cual, si vos querés, vamos a hacer otro video gratis obviamente, completamente, como este, con algunas alternativas con las cuales vos podés ganarle a la inflación. También tenés la otra posibilidad que es ver ese video que te dejo en las tarjetitas, también gratis, en el cual yo te muestro en qué invertí este año y qué fui haciendo con mi dinero para generar rentabilidad, cuánto gané y demás. Pero bueno, volviendo a lo anterior, haceme saber en los comentarios si querés que yo te comparte inversiones que realmente sí le ganan a la inflación. Pero algo que me parece muy importante destacar y que creo que los inversores muchas veces dejamos de lado es el tema de entender a la persona que está viendo del otro lado justamente. Y me refiero a lo siguiente. Puede que vos veas este video y digas, che, invertir en plazo fijo uva no es lo que todos me decían, estoy perdiendo plata y ahora qué hago. Y ahí te pongas a investigar y busques otras alternativas. Entiendas que muchas requieren asumir un riesgo porque no hay una inversión que sea segura, garantizada y legal a la inflación. No existe desafortunadamente. Ni plazo fijo, ni plazo fijo uva, ni comprar dólares, nada de lo que es 100% seguro le va a ganar a la inflación desafortunadamente. Pero es verdad que no necesitas asumir un riesgo exorbitante. Siempre el riesgo lo podés moderar. Pero a lo que voy es, si vos no te sentís cómodo asumiendo un riesgo y aceptás y asumís y entendés que estás perdiendo poder adquisitivo haciendo plazo fijo uva, no está mal que lo hagas. Cada uno elige las inversiones que se adaptan a su nivel de riesgo. Si vos decís, mira, yo no quiero arriesgar nada y quiero ganarle al plazo fijo tradicional. Bueno, anda por el plazo fijo uva que le vas a ganar al plazo fijo tradicional. Pero no creas que sigue la inflación de forma real time, por decirlo de alguna manera. Y otra cosa que me parece muy importante es compartir este video. Tratemos de ayudarnos todos los argentinos a modo de comunidad. Ayudémonos los unos a los otros. Hacer entender otras personas que hacen plazo fijo, ya sea tradicional uva en este caso, que no es una inversión. Es una forma de ahorrar y de tratar de mantener el poder adquisitivo. Pero no es inversión porque no da ganancias. Y a su vez, recordá darle apoyo a este video, darle like, suscribirte, comentarlo si es que querés el otro video de cómo realmente ganar la inflación. Y acá tenés un curso 100% gratis de cómo empezar a invertir desde cero si es que todavía no empezaste. Gracias por ver el video.